Fueron sepultados esta tarde los restos del dirigente político Atoy de Camps y su hermano para dejarlos en su última morada. Durante la ceremonia fue destacada la conducta de quien fuera presidente del partido revolucionario socialdemócrata. María Reyes además nos cuenta que en el último adiós, familiares y compañeros de la política pidieron sea respetado su legado. Evidente era la tristeza de familiares y amigos del destacado dirigente político, quienes presenciaron el sepelio resaltando el respeto con el que siempre se manejó de Camps en su vida política. Independientemente de todo, Atoy de Camps es un hombre de tantos principios, nunca permitió que nadie dijera nada, que insultara al profesor famoso. Ahora tampoco el presidente da dignos medidas, somos de exposición, pero lo respetamos. Hombre gallardo, hombre valiente, hombre que nunca se doblaba. Durante la ceremonia el secretario general del partido revolucionario socialdemócrata además externó la satisfacción que sentía de escuchar a personas que un día lo combatieron admitiendo que era un gran hombre. Yo me sentía hoy realmente emocionado cuando veía a tanta gente que nos combatió y que nosotros combatíamos. Decir, Atoy de Camps era un gran hombre, un gran dominicano. Ella se entierra en parte la bandera nacional y surge también con los principios, la bandera tricolor. Los descendientes más cercanos del cacique, como le llamaban, contaron anécdotas y resaltaron la unión familiar que persiste gracias a él. Hay algo que nunca se nos va a olvidar a nosotros, aparte de la lucha política de mi padre, de nuestro padre. Es que somos una familia y estamos unidos para siempre. Hemos tenido partida doble. No obstante, sabemos que son los designios de Dios y queremos pedirle a Dios que nos acompañe en este momento de duro dolor para seguir hacia adelante y poder sobrellevar esta pena tan grande y tan terrible que solamente me llega a decir esto es inconcebible. Uno de los momentos más conmovedores del sepelio fue en el instante que Gisela Amelia de Camps, hija del también fenecido Luis Alberto de Camps, manifestó haber perdido a su héroe. Siempre te dije que cuando este día llegara yo me iría contigo. Y tú con suma tristeza me rogabas que no pensara en ello, mientras me jurabas que tu partida no sería temprana. Con el alma rota, voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas puedo afirmar que tristemente todos somos hijos del destino, incluso tú, mi héroe. El deceso de quien fuera presidente de la Cámara de Diputados en periodo 1979-1982 se produjo en la noche del viernes luego de batallar por más de 10 años contra un cáncer de colon. Pocas horas después falleció su hermano, Mariel Reyes, NCDN.